¿Qué es la renta fija? El mundo sabe que estamos en un entorno de tipos de interés bajos y que las rentabilidades están como están y que también hay una posible burbuja dentro de la renta fija. ¿Esto significa que debemos dar de lado a los activos tradicionales, como por ejemplo la renta fija de toda la vida? Nosotros creemos que no. Es verdad que llevamos muchos meses en los que los gestores de fondos y también los inversores han tenido que buscar un poco la vida por este contexto que estabas mencionando. Y se ha hablado muchísimo de fondos flexibles, multiactivos, retorno absoluto. Y esto está muy bien, siempre y cuando se respeten una serie de requisitos. Primero, que nunca se le dé al cliente más riesgo del que pueda asumir y que el cliente sea siempre consciente de qué está invirtiendo. Pero, aparte de lo anterior, que como hemos dicho está muy bien, hay determinados activos que nunca van a pasar de moda y la renta fija es uno de ellos. ¿Y qué argumentos hay a favor de la renta fija? Pues yo creo que el primero viene del propio contexto. No estamos en un contexto idílico y, de hecho, si vemos lo que ha pasado en los últimos meses, vimos un momento en el que se compraba muchísima renta fija, incluso la más segura, buscando esa protección que a lo mejor no encontrábamos en otro tipo de activos, en la renta variable. Después tuvimos un pequeño momento de locura, después de ganar Trump las elecciones, en la que se empezó a vender muchísima deuda y se empezó a comprar otro tipo de activos muchísimo más cíclicos. Pero esto ha durado poco. Hemos visto otra vez cómo la gente ha vuelto a comprar activos de renta fija y a pesar de la rentabilidad que dan o incluso de la rentabilidad que no dan. Y esto posiblemente se vaya a mantener. Pero es que además hay más argumentos. Si pensamos que el Banco Central Europeo va a seguir comprando deuda, aquí tenemos un apoyo para, por ejemplo, la deuda pública. Antes ha comprado títulos de más largo plazo y ahora es posible que haga un viraje hacia vencimientos más cortos y aquí podemos tener oportunidades. Y ya si hablamos de renta fija corporativa, las empresas están mejorando sus beneficios, además están muchísimo más saneadas y todavía se pueden encontrar oportunidades. Oportunidades. Hablando de ellas, ¿qué apuestas se están viendo entre los gestores de renta fija? Tal vez aquí hay un poco más de dispersión. Hemos visto muchas cosas, pero sí que hay algunas temáticas que se están repitiendo bastante. Por ejemplo, High Yield. Hemos visto como en enero ha habido varios lanzamientos de nuevos productos y muchos han sido precisamente de High Yield con distintos enfoques. Por ejemplo, un enfoque de buscar High Yield con una perspectiva muy value, es decir, aquellos que estén muy infravalorados, sectores o regiones que han estado muy castigados por un sentimiento inversor muy negativo y dentro de esos sectores ver cuáles a lo mejor han sido muy castigados. También se ha hablado mucho de deuda emergente, que a veces da un poco de miedo, pero aquí reflexionemos lo que ha pasado, por ejemplo, el año pasado. En otros momentos de la historia, cuando había incertidumbre, muchas veces lo que más perjudicado se veía era este tipo de deuda emergente. Se salía de ahí los inversores y el año pasado, en cambio, aguantó fenomenal. ¿Por qué? Pues porque no nos olvidemos que sigue habiendo más de 10 billones de dólares en activos que dan rentabilidad negativa y es normal que en estas ocasiones aguantemos mejor en los activos que han funcionado mejor. Y este argumento continúa. Y además, teniendo en cuenta los tipos bajos, también los países emergentes, algunas compañías, lo han aprovechado para reestructurarse, los niveles de impago están en bajos y, bueno, pues esta sería otra temática. Pero lo que sí que nos gustaría apuntar es, como hemos dicho antes y no es un escenario idílico, una de las apuestas que podríamos hacer es vamos a buscar un fondo que tenga un gestor que sea capaz de ir buscando esas oportunidades en vez de hacer una apuesta ganadora a lo mejor por una estrategia que pueda ir adaptándose en función de lo que esté ocurriendo en el mercado. Esta sería un poco nuestra apuesta. Y relacionado con esto, AXA WWF Global Strategic Bonds, ¿encaja con lo que comentaba Victoria ahora? Pues yo creo que, vamos, yo creo que enlaza incluso con las tres preguntas que acabamos de hacer porque precisamente el objetivo de este fondo es recoger las mejores ideas de la gestora AXA YM, que pertenece al grupo asegurador AXA. Y como la mayoría de los oyentes sabrán, AXA, yo creo que donde somos extraordinariamente competitivos es en renta fija, como buena aseguradora. Y de hecho hay una pequeña característica del fondo que me gusta mucho, y es que al final en este fondo se replica y se hacen las mejores ideas generadas para el propio grupo asegurador y el propio grupo asegurador replica esas estrategias. Hacemos para los clientes lo mismo que hacemos para nuestras propias reservas técnicas de negocio, del negocio de asegurador. Bueno, el fondo está gestionado por el director de inversiones de AXA YM y luego se nutre, bueno, hace el asset allocation por activos, que de hecho en renta fija, como bien habéis hablado, la verdad es que hay mucho tipo de activos, no solo renta fija, tenemos inflación, high yield, crédito, convertibles, emergentes, o sea que empieza a ser el universo muy muy grande, donde en algunas partes yo creo que hay algo de burbuja, como bien habéis comentado, quizá los bonos gubernamentales, sobre todo en Europa, como es lógico, pero que vemos nichos de valor, como pueden ser emergentes, o el caso ahora con el repunte de la inflación, donde este fondo precisamente después de verano empezó a sobreponderar el nicho de bonos ligados a la inflación y precisamente redujo la exposición al high yield, donde vemos que quizá, sobre todo en el europeo, en valoraciones empieza a estar bastante justito si lo ajustamos por las expectativas de impagos. Y Lando, ¿cuál es el proceso de construcción de la cartera? Pues como comentaba un poco, tendría dos o tres fases, por un lado el asset allocation, que cogemos la distribución de activos o la visión estratégica del director de inversiones, y por otro lado se hace en segunda fase coger dentro de una vez que has elegido ya, pues oye, quiero estar, tiene tres nichos de valor, por así decirlo, uno muy conservador, que puede estar de cero a cien, y está englobado por bonos gubernamentales, donde vemos menos valor, pero hay en ese mismo bolsillo de riesgo, o en la traducción del anglicismo, están incluidos los bonos ligados a la inflación, que precisamente es un hedge muy muy bonito, porque cuando los bonos gubernamentales están muy caros, precisamente los de inflación, como estamos viendo después de las elecciones de Trump, donde estamos viendo repuntes de inflación, y un petróleo más estable, es una manera de jugar subida de tipos, porque la subida de tipos viene ligada a una subida de inflación. Luego tendríamos como otro bolsillo de riesgo, con un poco más de riesgo, que va entre cero y sesenta por ciento, que serían ya bonos de crédito, donde estamos viendo más valor en los americanos frente a los europeos, y aquí el problemilla, generalmente nos encontramos, sobre todo con la curva americana, que se ha positizado infinitamente más que en la europea, el problemilla radica en el coste de cobertura, que el coste de cobertura euro dólar, desde finales del año pasado, casi ha doblado, desde 80 puntos básicos de septiembre, hasta 165 que estamos ahora. Y luego tiene otro bolsillo ya de más riesgo, también entre el 0% y el 60, que es donde puede estar, y de hecho hasta finales del año pasado, el presupuesto de riesgo lo teníamos prácticamente consumido 100%, que es la inversión ya en high yield y en bonos emergentes. En este caso tenemos una estrategia a duración corta, no solo por la subida de tipos en Estados Unidos, mitigarla, que nos ha ido muy bien, sino porque en high yield y en emergentes, en duraciones cortas, la visibilidad en los flujos, o sea, la duración de crédito, que se llama esa visibilidad que tienes en las empresas a 2-3 años, el riesgo se reduce mucho, porque la visibilidad de sus flujos operativos es mucho más alta que si nos vamos a flujos de 10 años, donde en empresas de más riesgo es más complicado tener visibilidad. Y le voy a hacer una última pregunta, y es cómo ha ido el fondo, a modo de resumen. Pues estamos muy contentos, toquemos madera, porque el gestor, a mí lo que más me gusta ha sido muy coherente, por ejemplo, la última parte del año pasado, no, principios del año pasado, sufrimos un poco, porque aunque estamos ya sobreponderados en high yield, el high yield siguió cayendo, recordad que en febrero tocamos mínimos, pero lo que más me ha gustado del fondo, o me gusta del fondo, es que es muy coherente, o sea, a pesar de las caídas de high yield, en vez de reducir o poner stop losses y demás, como se puede hacer en los fondos, retorno absoluto, o sea, invirtió todo el presupuesto de riesgo y se fue hasta el 60% en la pata de high yield. Sufrimos un poco el principio del año, pero el fondo acabó el año pasado con un 6%, con volatilidad del 2, 2,5%, con lo cual me parece, quizás está demasiado, o sea, yo creo que ahora podría haber algo de corrección y sufrir. El año está empezando también bastante bien, y lo único que, como comentaba también Victoria, con el aplanamiento de las curvas, el carry es muy pequeñito, y ahora nos estamos posicionando bajando en high yield, que sobre todo ya desde septiembre, y estamos haciendo una apuesta muy importante, que está pagando muy bien en bonos ligados a la inflación, donde creemos que a pesar de que los break-even o las petalías de inflación han subido prácticamente en Estados Unidos 50 puntos, pensamos que después del efecto Trump, creemos que hay recorrido incluso para ganar otros 30 o 40 puntos básicos en esa pata. Pues nos quedamos con todo esto, encantado de recibirles a los dos, como siempre. Encantado a nosotros. Gracias. Esto ha sido todo, recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en EstrategiasDeInversión.com Gracias por ver el video.